Un gusto volver a verlos, después de casi dos años de la última actualización de este iceberg. En fin, tengo el agrado de decirles, que esta será la última parte de este iceberg que quedó pendiente. Así es, estoy hablando del iceberg del fútbol peruano. Espero que les guste mucho, ya que normalmente, los procesos de elaboración de este tipo de videos, son bastante tardados, y laboriosos. Empecemos con la última parte del iceberg del fútbol peruano, que tiene al ex futbolista, José Macía Pepe, como portada. ¿Por qué no fuimos a los mundiales de Italia 1934 y Francia 1938? Bien, primero empecemos, con el por qué no fuimos al mundial de Italia 34. Después del mundial de 1930, en Cogmebol, se habría estipulado de que estos, tendrían tres cupos para ir al mundial. Uno ya estaba asegurada para la selección de Uruguay, quien venía de ser el campeón vigente de la Copa del Mundo. Sin embargo, declinaría su asistencia al mundial, debido a que Italia, también habría declinado ir en su momento al mundial de Uruguay 1930. Por ende, con Mebol solo se quedaría con dos cupos, que se disputarían entre cuatro selecciones. Debido a que, las selecciones de Paraguay y Bolivia, se habrían retirado de las eliminatorias, por ende, los dos cupos mundialistas, solo se disputarían entre cuatro selecciones. Que estaban divididas en llaves distintas. Por su parte, en una llave tendrían que enfrentarse Argentina contra Chile, y en la otra, Perú contra Brasil. Y aquí es donde vendrían los primeros problemas. Ya que, el partido que se iba a disputar en esta llave, iba a ser a partido único, y claro, iba a disputarse en Río de Janeiro. Lo cual, creo que está de más decir, que favorecía de gran manera a Brasil, ya que iba a jugar con su gente. Y que a su vez, Perú tampoco es que tenía los recursos necesarios para hacer un viaje tan largo. Por lo cual, la Federación Peruana de Fútbol, le habría planteado algunas soluciones a la FIFA, con respecto a este problema. Primero, se propuso cambiar el contrincante de la llave, para que en vez que sea Brasil, disputáramos un partido con Chile, por la cercanía territorial que había, lo cual fue negado. En segundo lugar, propuso disputar el partido en Lima, lo cual evidentemente, también fue negado. Y por último, se propuso disputar el partido en cancha neutral, por lo que la FIFA, habría propuesto que el partido se disputara en Roma, Italia. Lo cual, evidentemente era imposible, ya que si Perú no podía ir a Río de Janeiro, mucho menos, podía ir a Roma. Por ende, tras ser rechazadas todas las solicitudes, Perú en manera de protesta, no se presentaría al partido por eliminatorias. Por ende, Brasil ganaría por Wall Coober. Y así señores, es como quedamos eliminados del Mundial de Italia 1934. Con una selección peruana, que dicho de paso, no tenía ni entrenador, ni seleccionados para afrontar el proceso eliminatorio. Que quedaría finalmente, eliminada. Bien, ahora pasaré a explicar, el por qué Perú no participó del Mundial de Francia 1938. Bien, el motivo por el cual Perú no participó en este Mundial, es bastante sencillo. Se supone que las sedes de los Mundiales, tenían que rotarse entre Conmebol, y entre la UEFA. Por ende, si el primer Mundial de la historia fue en Uruguay en 1930, y el segundo Mundial fue en Italia en 1934, se supone que el Mundial de 1938, tenía que ser en Conmebol, ¿no? Bueno, pues no fue así. Ya que Iwls Rimet, el en ese entonces, presidente de la FIFA, que era francés, habría metido presión para que la Copa del Mundo, se celebrara en su país natal, Francia. Esto mismo, ya que este temía de que este fuera el último Mundial de la historia, por las tensiones políticas que ya se vivía en toda Europa. Ya que, como ya todos sabemos, en el año 1939, habría empezado la Segunda Guerra Mundial. Cuando el que se supone iba a ser anfitrión de ese Mundial, la selección argentina, se enteró de la decisión de la FIFA, estos renunciaron a su participación en el Mundial. Las otras selecciones participantes de Conmebol, en apoyo a Argentina, exceptuando la selección de Brasil, también habrían renunciado a las eliminatorias. Y por ende, también quedando eliminadas del Mundial. Lamentablemente, entre estas selecciones que apoyaron a Argentina, también estaba Perú. Por ende, es fácil deducir que la selección peruana, también habría quedado eliminada del Mundial de Francia 1938. Dejando sin oportunidad de participar del Mundial, a una de nuestras generaciones doradas, conformada por gente como, Lolo Fernández, Alejandro Villanueva, y el Mago Valdivieso, fuera del Mundial. ¡Vamos todos a jugar por el Perú! Sí, con esta expectativa, se empezaba las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990. Esta definitivamente, fue la peor eliminatoria rumbo al Mundial, que Perú habría tenido que afrontar. Para empezar, habría que mencionar que la selección peruana, venía de ser eliminada del Mundial de México 1986, por medio del repechaje, con Chile. Y sobre todo, de afrontar la desgracia del Fokker en 1987. Desgracia de la cual, hablaremos más adelante. Esta última desgracia que acabo de mencionar, habría dejado a la selección peruana muy diezmada, ya que los jugadores de Alianza Lima, eran las más grandes promesas que teníamos en ese entonces en el fútbol nacional. Así que ya se imaginarán que nos esperaba. Y apoyándonos únicamente, con unos cuantos jugadores veteranos, que ya habrían jugado eliminatorias anteriores, como lo serían, Julio César Uribe, Franco Navarro y Lucho Reina. De ahí los demás jugadores, eran debutantes, ya que se necesitaba hacer una renovación de plantilla urgente, debido al retiro de los grandes referentes de la selección del 86. Y dicho de paso, para afrontar estas eliminatorias con jóvenes, se habría puesto al mayor incompetente posible como entrenador, como lo sería el brasileño José Macía, o más conocido como Pepe. ¿Y por qué digo que era un incompetente? Bueno, tan solo con decirte, que este organizaba amistosos en los entrenamientos con un equipo de feos, contra un equipo de bonitos, o un equipo de solteros, contra un equipo de casados, ya te digo bastante. Hay un rumor que dice, que una vez llevaron a los jugadores a correr a la playa agua dulce, mientras que Pepe Disque supervisaba los entrenamientos, se comía un ceviche, y decía la siguiente frase. En fin, la eliminatoria habría comenzado, en donde nos habría tocado compartir grupo con Uruguay, y Bolivia. El primer partido, habría sido en la altura de La Paz, en donde habríamos perdido por 2 a 1. Después, a un estadio lleno, se habría afrontado el partido con Uruguay, en el Estadio Nacional. En donde, la escuadra nacional habría perdido por 2 a 0. Posterior a este partido, teníamos que recibir a Bolivia en Lima. Y cualquiera diría que esos eran los únicos dos puntos seguros, que podíamos hacer en esas eliminatorias. No podíamos estar más equivocados, ya que Bolivia, por primera y única vez en la historia, nos habría ganado a domicilio. Creo yo que está de más decir, de que después de esta catástrofe, el técnico Pepe, habría sido despedido. El último partido de aquella eliminatoria, habría sido afrontado por el asistente técnico de Pepe, que era el exjugador peruano, Percy Rojas. Con muchas ausencias, ya que los referentes del plantel como, Franco Navarro, Jorge Olaechea, o Julio César Uribe, habrían renunciado a la selección, tras la seguidilla de malos resultados. Por ende, este partido se habría afrontado enteramente con juveniles. Y bueno, el resultado es obvio, Perú habría perdido por 2 a 0 aquel partido. El resultado final de estas eliminatorias, habría resultado con Perú en el último lugar de su grupo, y no solo eso, sino que también, habríamos terminado en el penúltimo lugar en la tabla general de aquellas eliminatorias. Espero que este resultado de eliminatorias, no se llegue a repetir nunca más. ¿Verdad? 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 Bueno, ahí está el llanto de Francisco Melgar, ¿no? El técnico de la reserva, de Sporting Cristal, junto a Lucho Ayola. Bueno, qué lástima, realmente, mucha pena, lo que ha ocurrido con Jair Clavijo, jugador de Sporting Cristal que ha perdido la vida, en el mismo terreno de juego del estadio de Urcos. Bueno, qué decir, él era un stopper por derecha del club Sporting Cristal, que había mostrado una progresión tremenda como jugador, tanto así, que para sus cortos 18 años de edad, ya había logrado debutar en el primer equipo. Es más, hasta incluso ya estaba considerado en la selección sub-20, de Daniel Ahmed, del 2013, que iba a disputar el sudamericano sub-20 de ese año. Definitivamente, un gran prospecto de jugador, que estaba teniendo una prometedora carrera. Pero, hubo un hecho que lamentablemente, apagaría ese sueño para siempre. Era un domingo, para ser más exactos, el domingo 21 de julio del año 2013. Corría el minuto 88, del partido entre Real Garcilaso, y el Sporting Cristal. Cuando de repente, el jugador Jair Clavijo, se desvanecería en el suelo. Es un aparente ataque cardíaco, los paramédicos inmediatamente recurren a la cancha, para intentar salvarle la vida. Lo único que podría ayudar en esta situación, es un desfribilador. Sin embargo, tras una búsqueda incesante, los paramédicos se dan cuenta de que el estadio no cuenta con uno. Tras no encontrar un desfribilador, finalmente, se tuvieron que llevar a Jair a la posta médica más cercana, para que lo puedan ayudar. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El joven prometedor de 18 años, Jair José Clavijo Panta, habría fallecido. Señoras, y señores. Este hecho, en su puro aspecto, es algo deplorable. Ya que por una negligencia, en este caso, de no tener un desfribilador en el estadio, se perdió una vida humana. Esperemos que nunca más, se susciten actos como estos, y no se pierdan más vidas por negligencias, que pueda tener la liga peruana. El contexto, nos coloca en el Mundial de Uruguay 1930. En donde, Perú habría tenido su primera participación en Mundiales, tras ser invitado por la selección anfitriona. Pero bueno, digamos que esta participación de la cita mundialista, no fue la mejor. En el primer partido del grupo C, se enfrentaban las selecciones de Perú, y Rumanía. Lamentablemente, Perú perdería ese partido por 3 a 1. Sin embargo, eso no es el contexto del dato en sí. El contexto como tal, es lo que pasaría durante el partido. Pero, antes de contárselos, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes sabían quién fue el primer jugador expulsado en la historia de los Mundiales? Bueno, la respuesta, es el jugador peruano, Mario de las Casas. De seguro se preguntarán, ¿por qué? Bueno, esto fue así, ya que en una jugada dividida, en la que habrían participado el ya citado, Mario de las Casas, con el jugador rumano, Adalbert Steiner. Mario literalmente, le habría partido la pierna a Steiner, resultando en una terrorífica fractura de fémur. Que a la larga, habría desembocado en su retiro del fútbol, a sus cortos 23 años de edad. La madre de Steiner, que se encontraba en la tribuna de apenas 300 espectadores del Estadio Positos, quien estupefacta, veía como su hijo se regocijaba de dolor en el suelo, y de la que se cree firmemente, era una gitana de gran prestigio en su país. Habría exclamado la siguiente frase. Yo los maldigo, bestias ingobernables. A nunca conocer la dulce miel de la fortuna futbolística. Nunca. Se cree, que esta maldición, es la razón del por qué la selección peruana, ha tenido, y tiene, tantos fracasos futbolísticos. Y maldición que se había creído rota, con la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, se podría decir que eso solo fue un espejismo, juzgando a como nos va actualmente en la selección peruana. Los clásicos del fútbol peruano. ¿Ustedes saben por qué actualmente los clásicos solo se juegan con hinchada local? Bueno, déjenles explico. El 24 de septiembre de 2011, se celebraba una edición más del clásico del fútbol peruano, en el Estadio Monumental de Ate. Que el cuadro local, habría logrado ganar con un resultado de 2 a 1. Pero eso, es lo de menos. Inmediatamente terminado el partido, se desataría una gran gresca, entre hinchas blanquiazules, y hinchas merengues. Todo debido a que, desde los palcos, los hinchas blanquiazules venían haciendo provocaciones. Sin embargo, delincuentes disfrazados de hinchas, habrían visto la forma de como subir hasta los palcos, la supuesta zona más segura del estadio. Y es así, que tras las distintas peleas que se estaban desatando, dos criminales con la camiseta de universitario de deportes, habrían atacado a Walter Ollarse Domínguez. Y tras distintos forcejeos que habrían habido, finalmente Walter sería arrojado 24 metros al vacío. Ollarse habría sido inmediatamente trasladado al hospital, sin embargo, lamentablemente, no habría logrado sobrevivir. Evidentemente, tras este hecho, el Estadio Monumental habría sido clausurado, por tres meses. ¿Tres meses? Esto es inaudito, deberían haber clausurado durante mucho más tiempo el estadio, considerando que habría fallecido una persona. Bueno, días después, se conocerían los nombres de los delincuentes, quienes habrían sido los verdugos de Walter. En primer lugar, tenemos a David Sánchez Manrique, alias El Cholo David. Y en segundo lugar, tenemos a José Luis Roque, alias El Cholo Payet. Quienes tras distintas audiencias, habrían sido condenados a 35 años de prisión. Sin embargo, tras una apelación, la sentencia habría sido bajada a 25 años. En pleno 2024, los abogados de Sánchez Manrique, habrían intentado revertir el fallo de la sentencia. O sea que, planeaba dejar sin efecto la sentencia que le habrían impuesto. Esto mismo frente al Tribunal Constitucional. Simplemente, inaudito. Corrupción de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, creo que este ya es un tema obvio, que ya se sabe. De más está decir, que la Federación Peruana de Fútbol, es una institución que desde hace muchísimos años, está controlada por gente corrupta. Solo hace falta ver los grandes casos de corrupción, de los cuales se vieron implicados nuestros últimos presidentes de la Federación. Manuel Burga, es el mayor ejemplo de corrupción en nuestro fútbol. Ya que, él está acusado bajo los cargos, de crimen organizado, lavado de activos, y aparte, también, está acusado de recibir sobornos por derechos de transmisión de distintos torneos, entre otros cargos. Y el ejemplo actual que tenemos, el presidente Agustín Lozano, es más de lo mismo. Acusado de distintos cargos de lavado de activos, pertenecer a la organización criminal, Cuellos Blancos del Puerto, entre otros cargos. Pero lo que sí es una verdad irrefutable, es que este tipo, se ha asegurado quedarse todo el tiempo del mundo en la presidencia de la Federación. Esto mismo, debido a la modificación de algunos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, que permiten su automática reelección. Pero, ¿en qué repercute todos estos casos de corrupción? Bueno, hay distintas cosas. Como por ejemplo, que estos tipos, se tiran todo el dinero que está destinado, al desarrollo de categorías menores del fútbol peruano, en distintos lujos. O tal vez, por querer ahorrar más plata, votas al mejor entrenador que hemos podido tener en muchísimos años, como lo fue Ricardo Gareca, para reemplazarlo, ¿por quién? Por Juan Reynoso, un incompetente que nunca tuvo idea de que era un tiro al arco. O claro, subiendo los precios de las entradas del estadio, a precios casi impagables. Sinceramente, me parece un mamarracho lo que están haciendo, ya que creen que la Federación es su chakra, y están haciendo lo que se les da la gana. Lamentablemente, este es un problema que por el momento, no tiene solución. Y que nosotros, como hinchas, vamos a tener que sufrir las consecuencias de todas estas terribles decisiones, por lamentablemente, muchísimos años más. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Pero qué es? Vergüenza, vergüenza, nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso, como jugador, que ese partido no fue normal. Argentina, 6, Perú, 0. Quizás, el resultado más escandaloso, de la historia de la selección peruana. Bueno, el contexto nos coloca en la segunda fase de grupos, del Mundial de Argentina 1978. Y hay que decir dicho de paso, que la selección peruana, habría pasado casi sin dificultades, la primera fase de grupos. Bueno, en aquella segunda fase de grupos, a la selección le habría tocado compartir grupo con selecciones como, Brasil, Polonia, y por supuesto, la anfitriona del Mundial, y de este punto de la iceberg, la selección de Argentina. Lo que pasó antes de este partido, es que la selección peruana, ya había perdido sus dos anteriores cotejos. Ante Brasil, por 3 a 0. Y ante Polonia, por 1 a 0. Ciertamente, un escenario muy desalentador, considerando que ya estábamos eliminados del Mundial. Sin embargo, la selección argentina, veía muy comprometida su clasificación a la final, ya que, tenía que superar a la selección brasileña por diferencia de goles. Y para eso, tenían que por lo menos, meterle 4 goles a Perú. Según por declaraciones de Juan Carlos Oblitas, y Germán Leguía. Jorge Virela, dictador argentino, previo al inicio del encuentro, habría ingresado al vestuario peruano, explicando que había una hermandad tremenda entre peruanos, y argentinos, y que esta por nada del mundo, tenía que romperse. A lo que inmediatamente, habría leído un comunicado enviado por el presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez. En donde decía, que la selección peruana, ya había cumplido su ciclo en el Mundial. Pero que tenía que hacer toda esa gente ajena al fútbol ahí. Bueno, el motivo fue muy oscuro, y dejaré que el mismo exjugador peruano, Germán Leguía, se los explique. Pero era fácil, te estaba diciendo la hermandad, o sea que Argentina vivía un momento difícil. Si no campeonaba Argentina, ya había una guerra civil. Se especula también, que el jugador peruano, Rodolfo Manso, habría tenido mucho que ver en este caso. Ya que se dice, que el día anterior al partido, habría recibido una llamada en su cuarto de hotel, en donde le dijeron lo siguiente. Che peruano, mira que hay 50 mil dólares para ustedes, si dejen que Argentina le gane por más de 4 goles. Con todos estos antecedentes, y sin contar que claro, se especula que también el entrenador de la selección peruana, Marcos Calderón, también habría sido corrompido por la dictadura argentina. Quienes también, se especula habrían corrompido al estado peruano, para enviarle a los jugadores ese mensaje, que leí hace un rato. Esto lo digo, ya que el entrenador Marcos Calderón, habría decidido alinear en el partido, a los jugadores, Roberto Rojas, y Alfredo Quesada. Jugadores los cuales, eran suplentes. Bueno, ahora si, iniciaría el partido. Y ya desde el minuto cero, se verían muchísimos indicios, de que Perú estaba regalando el partido. ¿Recuerdan que les dije que el jugador Rodolfo Manso habría recibido un incentivo económico para venderse? En el primer gol de Kimpes, sería más que evidente, de ahí en adelante, solo se vendría un juego de terror. Después vendría el gol de Tarantini, ante la inexistente marca de Manso en un tiro de esquina. El tercer gol, es producto de una infantil jugada de los defensas peruanos, que permitieron a Kimpes, meter el segundo gol en su cuenta personal. Cuarto gol, ante la pasiva marca de los peruanos, Luke remata absolutamente solo de cabeza, y prácticamente logra que Argentina, ya esté clasificada a la final. Es ahí, en donde el entrenador Marcos Calderón, cambia al jugador José Velázquez, quien años después, habría dicho lo siguiente. Le pregunto, ¿por qué me saca? Le digo, Iván 2-0. No tienes tarjeta María. Tuve ganas de, sinceramente, mentarle a su madre y decirle, es el último partido, ¿qué interesa? Quien habría entrado en su reemplazo, había sido el jugador Raúl Gorriti. Que vale la pena decir, que hasta ese momento, no habría salido en ninguna lista convocatoria de ese mundial. Después de esto, vendría el quinto gol, que tras la pasiva marca de Roberto Rojas, Hausman remata a placer, y decreta el 5-0. Y finalmente, tenemos el sexto gol, que fue culpa del recién ingresado Gorriti, que tras un infantil error, perdería el balón tras la presión de la Rosa, quien se la pasaría a Luke, quien totalmente solo, decretaría el sexto gol. Ahora, con respecto al muy buen rendimiento del conjunto argentino, hay una teoría, que nos plantea el mismo José Velásquez. Dime la verdad, le digo, este, ustedes jugaron dos pausas en el mundial, este, este, el último mundial. Y su contestación fue así, como un manifiesto, che, ¿qué crees? Tú sabes la guita que había. Ahora, vale la pena preguntarse. ¿Qué fue lo que pasó después de ese mundial? Bueno, por su parte, el jugador Rodolfo Manso, extrañamente, habría fichado por Vélez Sarfiel. Cosa totalmente inentendible, considerando el pésimo rendimiento que tuvo en aquel partido. Por su parte, el arquero peruano argentino, Ramón Quiroga, habría decidido hacer un voto de silencio con respecto a ese tema. Por otro lado, el entrenador Marcos Calderón, sería echado de su cargo. Simplemente decir, de que este partido habría sido la mayor humillación, que habría recibido la selección peruana en su historia. El 7 de diciembre de 1987, Alianza Lima, le habría tocado jugar su partido por el torneo descentralizado, contra el deportivo Pucalpa. Entonces, para lograr viajar a la ciudad de Pucalpa, el cuadro íntimo, habría alquilado un avión Charter F-27, propiciado por la Marina Peruana. Que garantizaría el viaje de ida, y el viaje de vuelta a Lima. El viaje de ida, habría transcurrido con total normalidad. Y de esta manera, el día 8 de diciembre, Alianza Lima, afrontaría su partido contra el deportivo Pucalpa. Partido el cual, habría ganado por 1 a 0, con gol del potrillo, Carlos Bustamante, a los 33 minutos de partido. Y de esta manera, el cuadro aliancista, se ponía como líder del campeonato. Alianza estaba líder, y apuntaba a ser campeón nacional, nada podría salir mal. ¿No? Bueno aquí es donde empezarían los problemas. Originalmente, el vuelo de regreso a Lima, tenía que salir a las 5 y 20 de la tarde. Sin embargo, hubo un retraso por parte del taquillero, que se quedó recibiendo la taquilla del partido. Y también, hubo un retraso por parte de los jugadores, que se quedaron celebrando el triunfo de sobremanera. Por lo que, de esta forma, el vuelo habría salido con 1 hora y 10 minutos de retraso, más específicamente, a las 6 y media de la tarde. Hay que decir dicho de paso, que el piloto de aquel vuelo, el cual era el señor Edilberto Villar Molina, no quería volar en la noche, ya que este no tenía muchas horas acumuladas, volando en esa etapa del día. Ya que este, solo acumulaba 5.000 horas de vuelo nocturno, lo cual, no es suficiente. Caso parecido sería el de su copiloto, el señor Fernando Morales, quien solo tenía acumuladas 1.000 horas de vuelo nocturno. Sin embargo, de igual manera, el vuelo habría comenzado. El viaje como tal, habría transcurrido con total normalidad. Bueno, o eso por lo menos hasta llegar al momento del aterrizaje. Para el momento de la aproximación al aeropuerto Jorge Chávez, ya eran las 7 y 55 de la noche. Por ende, el avión se iba preparando para aterrizar. El piloto, Edilberto Villar, habría hecho contacto con la torre de control, para comunicarles de que iban a aterrizar. Todo iba con normalidad, y se planteaba un aterrizaje tranquilo. Sin embargo, aquí viene el giro inesperado. Ya que para aterrizar, se tienen que bajar los trenes de aterrizaje. Cosa que efectivamente, el piloto Villar, hizo el procedimiento necesario para esto. No obstante, solo habían bajado 2 de los 3 trenes de aterrizaje del avión. El tren de adelante, no habría bajado, y con eso, era imposible el aterrizaje del avión. Es aquí, en donde el piloto Villar, habría decidido hacer movimientos bruscos al avión, para lograr que se baje el tren de aterrizaje restante, más específicamente, lo hizo de arriba a abajo, con mucha fuerza. Efectivamente, tras esto, los tripulantes se empezaron a asustar, ya que los movimientos no eran normales, y no cesaban. Es así, que el piloto Villar, habría comunicado a la torre de control, que bajarían un poco, para que los de la torre se fijaran si el tren restante bajó, o no. Cosa que efectivamente hizo, en parte, esto calmó la angustia de los pasajeros. Es así, que la torre de control, le habría confirmado de que el aterrizaje se podía dar, ya que el tren, ya había bajado. Sin embargo, el piloto Villar no confiaba en lo que le dijeron, ya que la alerta del avión, todavía le decía que el tren no había bajado por completo. Es así, que Villar decidió dar la vuelta, para intentar hacer otro aterrizaje. Antes de continuar, tengo que resaltar, que en un examen psicológico que le hizo la marina a Villar, se decía que este, se solía sobresaltar mucho en las situaciones de alta presión, y de estrés. Ahora sí, volviendo al relato, tras dar la vuelta, el piloto ya se estaba empezando a desesperar, y le pidió a su copiloto, el señor César Morales, que revisara el manual, para ver que se podía hacer en este tipo de situaciones. No obstante, este no entendía nada, ya que el manual estaba en inglés, idioma que no dominaba. Debido a esto, el piloto Villar siguió con el movimiento brusco, haciendo que de nueva cuenta, los pasajeros entren en un estado de desesperación. Entre barristas, jugadores, y toda la demás tripulación, arremetieron contra la puerta de la cabina en busca de respuestas. Ya que aparte, también se habían enterado de la carga que llevaba el avión, aparte de los pasajeros. Sí, estoy hablando de droga. Para intentar calmar la situación, el piloto Villar, decidió poner al mando del avión al copiloto Morales, mientras él, salía para intentar calmar a los pasajeros, quienes muy desesperados, seguían tocando la puerta de la cabina. Es ahí, en donde el copiloto Morales, se habría dado cuenta, de que el altímetro del avión, ya estaba muy bajo, y que estaban muy cerca de caer al mar. Pienso yo, que hubieron varios factores, que influyeron para que esto llegara a pasar. Como el hecho de que todos los pasajeros, estaban arrastrando su peso a la punta del avión, o la inexperiencia del copiloto Morales en vuelos nocturnos. Pero eso hizo que finalmente, el copiloto Morales, perdiera el control del avión, y fue allí que entonces. Así es, el avión habría caído en el mar de Ventanilla. Esto mismo pasó, a las 8 y 14 de la noche. Ninguno de los 43 pasajeros del avión, habría sobrevivido al impacto. Salvo el piloto, el señor Edilberto Villar. Y claro, aquí también entramos al escenario de la especulación, ya que se cree que el jugador Alfredo Tomassini, también habría sobrevivido al impacto, sin embargo, terminaría falleciendo tiempo después, producto de las heridas, y el frío del mar. Al día siguiente, miles de hinchas aliancistas habrían acudido al mar de Ventanilla, para buscar a los jugadores. Pero, tras una incesante búsqueda de la Marina de Guerra del Perú, solo habrían logrado encontrar al piloto Edilberto Villar. Que misteriosamente, después de ser salvado, sería desaparecido, y hasta el día de hoy, no se sabría su paradero. Alianza Lima tuvo que empezar ese campeonato de cero, y la liga le habría dado una semana de para al cuadro aliancista, para lograr rearmarse. Dicho de paso, los únicos jugadores que quedaron de ese plantel del 87 fueron, Juan Illescas, César Espino, y por supuesto, Juan Reynoso. Estos tres, estaban suspendidos para el partido contra Deportivo Pucalpa, por lo que no viajaron junto al plantel. En base a estos tres jugadores que les quedaba, tuvieron que subir a varios jugadores de su cantera, y recurrir a leyendas de su club como Teófilo Cubillas, y César Cueto, quienes volvieron del retiro, por amor a la camiseta de Alianza Lima. Además, el club Colo Colo de Chile, conmovidos por la situación, le habrían prestado algunos jugadores a Alianza Lima. Además que claro, como olvidar cuando hinchas de Universitario de Deportes, se pusieron a cantar lo siguiente. Definitivamente, un momento muy conmovedor, en donde todo el país, se habría unido por una sola causa en común. El domingo 5 de julio de 1953, el club Juan Aurich de Chiclayo, habría tenido un amistoso en Trujillo, contra el Sport Rambler de Salaberry. Amistoso el cual, el Aurich ganaría por 3 a 1. Tras ese hecho, el Aurich abordaría un omnibus, para regresar a Lambayeque. El viaje se iba desarrollando con total normalidad, hasta las 8 y 50 de la noche. En donde el omnibus en cuestión, habría tenido que pasar por un paraje de la Panamericana Norte. Que llevaba como nombre, el Cruce de la Muerte. Es así, que el omnibus del equipo Juan Aurich, invadiría la línea ferrea. Sin percatarse, de que un tren venía acercándose a toda velocidad, y es ahí cuando de repente... El choque, que fue muy duro, causó el fallecimiento de 24 personas, 12 de ellas eran futbolistas, y dejó 26 personas heridas de gravedad, los cuales fueron atendidos en el Hospital Belén y Obrero de Trujillo. Manuel Odría, asumiría todos los gastos de atención a los heridos, y declararía duelo nacional, en honor a los fallecidos en esa tragedia. Posteriormente, el club se mantendría inactivo hasta el año 1962. Fecha en donde, el Aurich volvió a las canchas, para afrontar la tercera división de Chiclayo. 24 de mayo de 1964. Ese día, miles de hinchas habrían abarrotado el Estadio Nacional de Lima, para presenciar el partido Perú vs Argentina. Esto mismo, se daba en el marco, de conseguir un boleto rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. ¿Recuerdan que les había dicho de que los hinchas abarrotaron el estadio? Bueno, esto fue gracias a la reventa, y venta de entradas falsas. Que hicieron que en un momento, el estadio sobrepasara su capacidad. Por lo mismo, los guardias de seguridad, tuvieron que cerrar las puertas del estadio. Se especula que más de 47.000 personas, serían las que habrían asistido ese día. El primer tiempo de este encuentro, se vio muy disputado por ambas escuadras. Tanto así, que terminó 0 a 0. Al empezar el segundo tiempo, el partido seguía siendo disputado. Todo fue así, hasta que entonces, en el minuto 63, Argentina tras un tiro de esquina, y un mal rechazo con las manos del arquero peruano Barrantes, habría sido aprovechado, por el jugador argentino Manfredi. Que tras una media vuelta, habría anotado el gol. Fue así que entonces, todo el estadio enmudeció. Ya que las esperanzas de clasificar a las Olimpiadas, tras el correr de los minutos, se iba esfumando. Y fue así, que entonces, Perú tiraría toda la carne al asador, y se le ordenaría a todos los jugadores que vayan al ataque. Y por supuesto que esto tendría sus frutos, ya que a 10 minutos de terminar el encuentro, el peruano Víctor Quilorobatón, tras un mal rechazo de cabeza de un saguero argentino, habría aprovechado, y habría empujado la pelota. Efectivamente, habría logrado meter el gol del empate. Sin embargo, lo que no se esperaban, es que inexplicablemente, el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pasos, lo anuló sin razón alguna. La bronca de los hinchas peruanos, no se habría hecho esperar. Pero lo que nadie se esperaba, fue que un hincha peruano, más específicamente, Víctor Melasio Vásquez, o más conocido como el Grone Bomba, habría saltado a la cancha para agredir al árbitro. Cosa que no lograría, ya que a unos metros de llegar así a él, la policía lo lograría neutralizar. Sin embargo, lo que tampoco se esperaba, era que el público empezaría a lanzar muchos objetos al campo de juego. A pesar de todo esto, el árbitro, habría decidido reanudar el juego. Inmediatamente, otro hincha saltó a la cancha para otra vez, intentar agredirlo. Por lo que fue así, que faltando 5 minutos para terminar el encuentro, el árbitro habría decidido terminar el partido. Y bueno, creo que está de más decir, de que al momento de que el árbitro suspendió el partido, le dio el triunfo a Argentina, por 1 a 0. Y claro, de una vez digo que nuevamente, empezaron a llover objetos desde las tribunas. Por lo que la policía, sin compasión alguna, soltaría a los perros, y empezaría a tirar gases lacrimógenos a las tribunas. Esto por una mala orden, del comandante de la policía, Jorge Zambuja. ¿Recuerdas que al principio de este dato, te dije que por la alta afluencia de gente, la policía tuvo que cerrar las puertas del estadio? Bueno, una vez lanzados los gases lacrimógenos, los hinchas habrían intentado escapar del estadio. Sin embargo, todos se darían con la sorpresa que efectivamente, las puertas estaban cerradas. Por el tumulto de gente que había, algunos llegaron a fallecer aplastados. Mientras que otros, que cayeron al suelo, habrían fallecido pisoteados por la gente desesperada que intentaba huir. Otras personas, habrían fallecido producto de las batallas campales que se desataron en el estadio. Lo peor de todo, es que todavía, hay más. Muchas personas seguían con bronca, y los desmanes siguieron afuera del estadio. Habría hecho que para el final del día, producto de esta desgracia, habría habido 328 fallecidos, y más de 500 heridos. El presidente Fernando Belahunde Terry, habría decretado 7 días de luto nacional, por las víctimas. Y bueno, que decir, nada le devolverá la vida a esas 328 personas que perecieron ese día. Sin duda alguna, el dato más perturbador de este iceberg. La soberbia, no te lleva a nada bueno. Y eso es lo que le pasó a ellos. Soberbia. Nada más. Ya lo dijo el mismo Cucto Guadalupe. La soberbia. La soberbia, de creer de que un rival es ganable, y confiarse de más y terminar perdiendo por penales. La soberbia, de creer que ciertos clubes, solo por su jerarquía, se creen que pueden ganar partidos, y cuando se enfrentan la dura realidad de jugar un torneo internacional, se orinan en los pantalones, y terminan quedando últimos de su grupo. La soberbia, de ser uno de los mejores talentos de nuestro tan alicaído fútbol peruano, y que prácticamente, te valga, y sigas saliendo en los programas de televisión, no por tus jugadas, sino por tus escándalos fuera de la cancha. La soberbia, de tener que depender hasta ahora de un jugador de 40 años, porque los dirigentes de los clubes, creen que un club es su chakra, y se tiran toda la plata en excentricidades, incluidos paquetes extranjeros, que no aportan absolutamente nada en nuestro fútbol, en vez de apostar por las divisiones menores. La soberbia, de apoyarnos en el que hubiera pasado si, y no vivir nuestro presente, rebajarnos a vanagloriar a un jugador que hace ya muchos años se habría retirado, porque actualmente, no tenemos los recursos suficientes para sacar otro. La soberbia, de seguir convocando a los mismos jugadores, de creer que ese o otro jugador puede recuperar su nivel, de creer que el chocolate en su puro aspecto, sigue funcionando. Esto. Esto, es el cáncer del fútbol peruano, esto es lo que está matando nuestro fútbol, eso es lo que nos está devaluando como selección, lo que nos sigue devaluando como liga local. Es por eso que los grandes de nuestro país, como lo serían, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, no pueden competir a nivel internacional, por la deuda, por el club que ficha puros paquetes, por los dirigentes corruptos que solo, fichan jugadores de agencias deportivas determinadas. De verdad, quisiera engañarlos diciéndoles que nuestro nivel internacional va a mejorar en un futuro. Pero créanme, que les estaría mintiendo. Créanme gente, cuando les digo, que tiempos oscuros se vienen. Quiero ser optimista, pero la verdad no puedo, conociendo la basura de liga que tenemos, de los pocos jugadores que últimamente están saliendo. Cuando la única persona que de verdad, quiso cambiar la realidad de nuestro fútbol, haya sido removida de su cargo, por el capricho de un estúpido, que quiso traer algo más barato. Esto me causa no solo indignación, sino pena, y hasta rabia. El deporte, acá, no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa, directamente, no les importa. Eso sí, para mí es una preocupación. Como técnico, la selección nacional, ¿no? Sando revivir mi comunidad de Discord. Así que, si quieres hablar de diversos temas con gente muy chill, créeme que ese es un muy buen lugar, con una comunidad, que actualmente está en ascenso. Bueno, si gustas unirte, el link te lo estaré dejando en la descripción del vídeo. Esta vez. ¡Suscríbete al canal!